Un pensamiento libertario, políticamente eran liberales. Ojo, el liberalismo no es nada más el liberalismo económico. Entonces, tiene más discurso para discutir el problema del poder, aunque dirán muchos que siempre se alejan, tal vez porque ya saben lo que es el poder, los anarquistas que los marxistas. Pero aumentamos la gran discusión, porque lo que les dije, a lo mejor se veía como un error, pero yo puse en el mismo barrio a Marx y a Urquán y a Bebe. Y no lo digo en términos políticos, sino en términos del área en la que vivieron. Eran hijos de sus tiempos, todos eran modernos. O sea, todos confiaban en la historia lineal, todos confiaban en la razón y en el progreso. Entonces, en este momento en que tenemos regresiones, o por lo menos umbrales, que parece que no van para atrás ni para adelante, ¿verdad? Pues se tienen que alimentar los discursos. Y es lo que están empezando a hablar Bauman. Bauman nos dice, bueno, la modernidad buscaba el orden. Era una parte, junto con el progreso, el orden. Hoy nos damos cuenta que el desorden, que alguien diría, este es provocado por los anarquistas, los situacionistas, ¿no? El caos lo provoca, hoy no lo provocan ellos, lo provoca el sistema. Entonces, Bauman dice, estamos, ¿no? Ante una de las características más importantes de esto que él le llama la posmodernidad, segunda modernidad, modernidad todavía, modernidad inconclusa, hipermodernidad, todos estos nombres, ¿no? Él le dice, hoy es el desorden. Esa es una de las características. Por eso, empezamos a ver que el caos es un elemento importante también, y creo que en la tarde va a haber una conferencia, que por lo menos apunta a ese título, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta nueva condición. Entonces, lo que tú planteas me parece particularmente importante. El marxismo, o ese tipo de marxismo, planteaba la lógica de los sujetos únicos. Y sí podemos ver que a momentos hay sujetos hegemónicos, hay sujetos con más importancia que los otros, pero si algo está mostrando este umbral, esta situación liminal, inconclusa, en suspenso, es que hay muchos de diferentes sujetos, ¿no? No hay una centralidad. Precisamente lo que nos contó es que esa centralidad de la política en la fábrica, que es la centralidad.